En la tercera etapa de rehabilitación es como se encuentra la parroquia de la natividad en Atlixco, y es que a decir de Jesús Genis, quien es el párroco de dicha iglesia, personal del INAH recientemente visitó la parroquia para comenzar con los trabajos de decoración, por lo que espera que estos trabajos terminen lo más pronto posible. Bueno, ya llegaron el lunes, llegaron ya los restauradores, bueno, diríamos la tercera etapa, y nuevamente vinieron a revisar y ya nomás a cotejar, yo creo, sus medidas que ya tienen. Ellos dicen que ya van a empezar con la decoración, es lo que falta, es lo que en ocasiones llegamos a manifestar, que nos dijeran, pues como estaba demandado por no sé qué cosas se demandaron ahí, pues entonces no podíamos ni tocar nada. Pero ya vinieron y ya levantaron eso y ellos ya empezaron, vinieron cuatro personas, arquitectos y ingenieros creo, y cuatro personas y se subieron y empezaron nuevamente, que va a empezar ya la decoración. Es la única etapa, la última etapa esta es. ¿La primera cuál fue? Pues en primer lugar ya ves a reconocer todo el daño, y ya después empezar con los albañiles para empezar a arreglar todo, ahora la tercera es esta ya, todo lo que se arregló y pues ahora ya se va a decorar. Mencionó que otros de los templos que resultaron dañados fueron la Iglesia de la Merced y el Templo de Santa Clara, en donde también darán inicio con los trabajos de restauración, y es que cabe mencionar que resultaron dañados tras el sismo del 19 de septiembre del 2017. Está Santa Clara, y luego también la Merced, aunque ahí hay padres, pero de todas maneras pertenecen a la parroquia, y pues esos dos también ya van a, bueno, vienen también ya a tratar de ver qué se va a hacer aquí, sobre todo en la Merced, y luego ya también a Santa Clara, que está re mal, ya San Félix y el Dulce Nombre, pues ustedes ya saben que hasta allá están, los dos templos ya terminaron y ahí ya celebramos. Finalmente agradeció a los feligreses el que respeten la Iglesia, y que a pesar de las modificaciones que se le hicieron a la parroquia, acudan a las diferentes misas que se llevan a cabo todos los días. Bueno, la gente que siempre nos acompaña y viene se están dando cuenta de que pues hemos tratado de que no se pierda nada de esto, sobre todo de la imagen del templo parroquial, sino al contrario, pues con ánimo y pidiendo, y ya aquí es a donde nos estamos dando cuenta de que pues gracias también a las peticiones, vuelve nuevamente la reconstrucción, y esperamos en Dios que dentro de poco ya esto esté terminado.